Este tema de Alexander Tiapa, el papelón del chaparro, un tema cuando uno lleva más vaina que el chavo con Don Ramón, lo dijera un amigo mío, no joda, que Don Barriga con el chavo, chico, ese sí llevó vaina. ¡Papelón, saludo! ¡Papadre César Quintana, acuérdense el vainón que nos llevamos nosotros! ¡Vení a Viloria, Don Montaca, restaurante! Gracias, sonido Salvador, matando a la liga en la ciudad marquesa. Ahora sí es verdad, señores, oigan, señores, mi vida se derrumbó, me robaron el caballo, la mujer me traicionó, cuando menos lo esperaba, un guardia me la quitó. Mi gallo, Zambue, Peleña, el asesino este sábado perdió. Le dieron por la cabeza, de las patas se acordó, si vieran el culequito al que mi zambor huyó. Allá en mi humilde casita, allá en Liseta, un malandro se metió, me forzó el escaparante, la ropa se la llevó. Las chaquetas de cantar, un liqui, liqui, un portón, y una sal para gatas viejas fue lo único que dejó. Y como si fuera poco, oigan, señores, otra cosa me pasó, en la plaza de mi pueblo, muy triste, me hallaba yo, y un perro negris, hermoso, alzó la pata y me vio. No la maté a pata de vaina, pero carajo. Compadre Antonio Ramos, cuando vamos por el fondo de los ramos, saca una palometa, en costa del río Chorrojo. Ya viene la venta de los chilmosos, ya viene el tristeza de los inmigrantes, los temas que me han dado ese gran apoyo que es de mi viejo. Buscando recuperarme, me fui a cantar donde se me contrató, tuve que cantar tres días, forzando mi pobre voz, el dueño de la parranda se fue y no me canceló. Mar castellano, todo el mundo se fue yendo, hasta que el sitio solitario se quedó, tuve que dormir en el suelo, con frío y un hambre atroz, ya con los claros del día, fue que César pasó. Al verme tirado allí, tirado allí, rápidamente frenó, y extrañado, pregunto, Darwin León, ¿qué te pasó? Y yo molesto y con rabia le dije, pues vámonos. Compadre César, cuando venía en el camino, le fui a contar lo que a mí me sucedió, se entretuvo y una curva de lleno lo sorprendió. Así andaría de salado, el titán y se volvió, y se acabó el carro de su infancia.